Tu vida. Otra vez vida. Bueno, al menos no nos falta vida. Mejor que sobre y que no que falte. Si lo sé, no voy porque no he sido fructífero. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esta es la zona del vertedero, no? Que me maten. Que me aspen. Sí. La zona del vertedero. A ver, ¿qué nos encontramos? Mira. Bueno, no eran muy... No han sido muy... A ver, ¿qué puedo tirar aquí? Me podría hacer un triple por... Bueno, venga, una bala no pasa nada. A ver, aquí no se puede... No, no, no. Voy a usar el rifle. Porque, como veis, están ahí escondiditos. A ver. Ahí, ahí, ahí. Atravesará el cristal. Lo haremos en el próximo capítulo. Coño, JJ. ¡No! ¡Corre! No me había fijado. Mira, aquí está el otro. Qué bonito día. Miren, miren cómo se acerca el cabrón. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? Aquí hay munición. Voy a cogerla. ¿Esto se puede abrir? No. Lo esperamos... Prudencialmente. ¡Mira, ahí está! Vale. ¡No! No, mira. Nos han quitado vida. Y nos podemos curar con dos hierbas amarillas y rojas. Una aquí. Y otra aquí. Y vamos a cuidarnos también con esto. Y tú muérete ya. Tenemos unos espacios de... De maletín. ¡Coño! ¡Muévete, muévete! Te quiero seguir restragándote con la silla. ¡Guarra! No nos deja nada de premio. ¡Hostia! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eh! ¡Uh! Eso ha sido un suicidio, eh. Y no hay nada, no hay nada. Vale, no hay nada. Eso ha sido un suicidio en directo. ¿En directo? ¡Más vida! ¡Más vida! Vale. Eh, solo hay uno, ¿no? Espero que solo estés tú. No, míralo. ¡Qué cabrón! ¡Se ha cerrado! ¡Se ha cerrado! Pues me voy por allí. Solo es uno, ¿no? A ver. Eh, mira. ¡Qué... ¡Qué cabrón de mierda! Pues mira. ¡Con pistola! ¡Coño ya! Ahí. Tampoco ha sido muy... No se ha resistido mucho. ¡Jude! Ya empezamos aquí... Por la gentuza esta. Pues mira. A ver, granada. Aquí está. Solo ha quedado uno. Bueno, aquí hay un en directa de que uses DMP, claramente. Ya tiene Parkinson. ¡Uy, amigo! A mí... No me puedo estar quieto. No hay nada. Me han dejado sin... ¿Qué hijo de puta? Leon de mierda este que me han dejado sin nada. Porque claro, este estaba detrás de Leon, ¿no? O antes de Leon. Igual va antes. No hay nadie por aquí. Una amiga granada que no sé dónde la voy a meter. A ver. Aquí hay espacio, ¿no? No. Pues mira. A ver. Es Ashley, ¿no? No. ¿Qué coño va a ser Ashley? ¡Es un zombie! ¿Ashley? Es Ashley que ha descuidado su figura. Eh, tú. Tranquilo, eh. Tranquilito. 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 ¿Qué hay más gente? Aquí, munición, munición. Eh, mira, mira, mira los dos. Están ahí dándose por culo. Maricones estos están aquí dándose por culo. Pero, amigo. ¿Por qué le llamamos maricones? Porque están ahí solos. Están solitos. Eso es que están ahí dándose... Mandanga de la buena. A ver, ahí, ahí, ahí. Bien. ¿Sí? Como si no hubiera pasado nada. Aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Si no hay nada, ni nada... Ah, mira aquí. Otra muestra. Vale. A llenarlos el maletín. A ver qué tiramos. ¿Qué tiramos? Hostia, cuánta munición de TMP, ¿no? Pues mira, una fuera. Hay que usar más la TMP. Hay que usar más la TMP. ¿Me duele decir esto? ¿Por qué me duele? Hay que usarla. Tendré que usarla. ¿A que sí? Sí. Hay que usarla. ¡Bien! ¡Contra los suscriptores! ¡Mig! ¡Usa la contra los suscriptores! No, 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 ahora no. Es una pequeña voz que tengo. ¡Mig! ¡Usa la contra ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! Venga. ¿Quién es el primero? Tú. 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 Mira más, más munición. Es que es una indirecta ya. A ver. ¡Y esa me salva! ¡Uuuh! A ver. Aquí. Venga, ya. ¡Quién tonterías! ¡Más, más, 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 más! Aquí hay que magastar y todo. Aquí hay que... Mira, aquí tenemos un compañero. A gastar balas. Poder, no podría haber salido la cabeza. Y ya le más gasto ahí todas las balas del mundo. ¿No? Llego yo. Venga. Sufre tu destino. A ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. Hay que malgastar, hay que malgastar. Este minijuego es para malgastar la munición. ¡Qué guay! Si es que no puedes guardar munición. Tienes que malgastar. Venga, ahí, 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 ahí. Aquí, mira, aquí hay un porro ahí. Mira, 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 mira. Hostia, no lo puedo guardar. Bueno, luego lo uso. Ya veremos qué hago. Aquí no hay nada. Y luego hay munición de pistola por ahí. Aquí no hay nadie. Está cerrada. Mira la emboscada que mant... Hostia. Un flipado de esos. Mira, mira, con la Gatling, la Gatling. Aquí está todo. Ahora mira, por lo menos ordenadamente va muriendo. Aquí sí. Y solo queda el JJ. He dicho que solo queda el JJ. No puedo coger ninguna, ¿no? No, son todas de pistola. ¿Dónde estás tú, tío? ¡Hostia! ¡No, corre, corre! ¡Escóndete! Este se esconde el cabrón. A ver si de aquí llego. ¡Hostia! No, no bajes las escaleras. Mira, 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 mira. ¡Ah, te va por culo! Esto se tiene que cubrir a esta hada y todo. ¿Aquí? Si me pongo aquí, ¿me da? No, creo que no. A ver. Una, dos. ¡Joder! ¡Vaya mierda, TMP, coño! Bueno, por lo menos, mira. Curado. Aquí, aquí, aquí. Uso otra granadita. ¡Pum! Y... La TMP, a ver. Esta es una mierda. Una mierda. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muere, muere, muere! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace? ¡No! ¡Mierda! ¡Quietito seas! Pues voy a tener que usar el rifle. Que es mi fiel amigo. ¡Bien! ¿Ves? No me falla. A la primera lo mata. Es que el fiel amigo, el rifle, es el mejor. ¡No! ¡Se parece! ¿Cómo que cogerlo? Coger la única hostia. ¿Dónde están? Están ahí dentro, ¿no? Y muérete. Míralos. 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 Uno por uno. ¡Hola! Y si quería darle a los dos. Bueno, mira. Tabeza. Mmm. Mmm. Hay que usar más TMP. O sea, con una mucha TMP, ¿eh? Demasiada. ¡Oh, oh, oh! Mira. ¡Eh, eh! ¿Qué hace ese? ¡Ah! ¡Qué normal, qué normal! Está ahí con... ¡Uf! Con la dinamita. ¡Está loco! ¡Está loco! Está como una cabra. ¿Veis? TMP. Un porrillo amarillo. Y... Ah, mira. Por lo menos podemos mezclarlo. Bien. Creo que nos acercamos ya al final. Al final de este minijuego. Que es... Muy corto. 40 minutos. Pero bueno. Si tenemos en cuenta lo que es todo el juego Resident Evil 4. Está muy bien. A ver quién hay por aquí. Eh... ¡Hostia! Me cago a la puta. Menos mal que es medio tonto ese también. Ese tonto del pueblo también. Eh... Pueblo. Me voy a deslumar. Y dividir. Tú. Aquí nadie. Vale. Mira, aquí hay otra muestra. Seguro. 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 Seguro, he dicho. No, no. No, no es una muestra. Muérete. Vamos a que... La última vez que te pones ahí un plan metálico. Joder. Son cinco muestras y solo tengo tres. No me va a haber saltado ninguna, ¿no? A ver, aquí no hay nada. Ah, toma por culo todo, hombre. ¿Pero por qué? Estás loco, vi. Mira, eso que brilla. ¿Eso que brilla qué es? Es una muestra de la plaga. Ya es que tengo cincuenta mil. ¿Dónde meto esta? Bueno. Hay que sacrificar balas de pistola. ¿Qué pasa? Voy a morir. Voy a morir. ¿Pueden entrar por ahí? Coño. Cógela. No. Imposible. Habrá que gastar munición para cogerla. Míralos, míralos. A ver, si es que toda esta munición queda a gusto. Para ahorrar, muy mal. Para ahorrar munición esto no va. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Tú también. Mira que no se esconden los unos ratas cobardes. Vale. A ver. Aquí esto no se puede abrir. Mierda. Ey, me da un pequeño fallo. A ver... ¿Cómo mezclo yo esto? Está el rojo ahí. Necesito... ...gastar munición. ¿Esto está cerrado? Ah, vale. Esto está cerrado por aquí. Vale, vale, vale. Solo pueden venirnos por allí. Hay munición por todos lados. Por aquí, eh. Y mucha munición. A ver, esto no se cierra ya. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. ¿Qué? ¿Qué tengo que darle? ¿Algún botón o algo? A ver. ¿Hay un botón ahí o qué? Aquí no hay nada. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nada. Sé que por aquí hay que darle a... A ver, va a estar allí. Va a estar allí. Vale, vale. Creo que... Me lo he saltado. Y está... Por aquí. Ah, míralo. Aquí las luces estas. Vale. Era bastante obvio, aún así. Bueno. Eh, 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 eh. Ya empezamos con los ruiditos de mazas, de escuditos y de mierdas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mira, voy a usar eso de ahí. ¿Lo veis? Mira, ¿lo veis? A ver, a ver, a ver. Toma ahí. Y eso que tengo que gastar munición. Agoniza, agoniza. Joder, un spray. Bueno, pues... TMP. Hasta luego. He dicho hasta luego. He dicho hasta... Ahí. Hasta luego. ¡Hostia! No lo había visto. Eh... Joder. Mira, ahí hay otro. Bueno, lo utilizo aquí. Bien, bien. Como me gusta malgastar munición de este arma. Eh, eh, tú. Eso, eso. Tienes que seguir a tus amigos. Tienes que hacer lo que haces a tus amigos. Cambiamos aquí. El amarillo. También. La roja ya no nos cabe. Uh, tres sprites. ¡Hostia! No, me des. Justos. Puta. Aquí no hay nadie. Creo que no. Y ya nos vamos. Porque creo que no hay nadie. ¿No? Hasta luego. Ahí está y munición que hay de TMP. A lo lejos. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. ¿Qué nos queda? Yo no me acuerdo ya de esta parte. A ver. Eh, nos queda ya... La torre de control esa. Ah, pues ya hemos terminado, ¿no? Tito, ti, 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 ti. ¿Esto era todo? Bueno. Tampoco era tan difícil. Aquí solía estar el buhonero. Hasta que lo mataron. ¡Hostias! Krauser. Y sin cuchillo. Hijos de puta. ¡No, no, no! ¡Uf! Me cago en mi puta vida. ¡No, no, no! Sin cuchillo aquí. Ya decía yo que era muy fácil esto. Nos va a dar la del pulpo. ¡Joder! ¡Joder! Con lo bien que iba. Es que no me acordaba ya que estaba este cabrón aquí. Claro. Me voy a tener que cambiar de estrategia. Porque la TMP no la hace nada. La hace cosquillas. ¡Eh, eh, eh! A ver, a ver, tú. Bueno, por lo menos. Bueno, bueno, bueno. ¡No, no! Claro, tengo que cargar. Pero es que se para ahí como si fuera... Carga el movimiento. ¡No, no, no! ¡No, no! A ver, aquí... Hay que pensar. Una estrategia fácil para matar a este hijo de puta. Sin cuchillo. ¡Hostia! Por ahora esquivarlo. Toma TMP. Toma TMP. Fuera TMP. ¿Por qué es un arma tan discriminada la TMP? ¿Por mí? No lo sé. ¡Hostia! ¡Mierda! Espacio ahora sí que hay, ¿eh? Seguro que la última muestra la tendrá este cabrón. ¡Hostia! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Eh, eh, eh! ¡Uf! A ver, a ver. Voy a coger eso de ahí. Vale de primeros auxilios. TMP. ¡TMP! Tengo una bala de TMP. A ver. Rifle, venga. A ver, a ver, a ver. Rifle. ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Eso podría haber significado nuestra muerte. Bueno, pues mira. A ver, a ver. Lo esquivamos, lo esquivamos. Bien, bien. Aquí aprovechamos que hacen moñas. Joder, mira cómo nos chulea. Madre mía. Mira, mira. Vaya hostia me ha dado. A ver, piensa, piensa. ¡No, no, no! ¡Uf! Es una paliza de proporciones bíblicas. ¡Bíblicas! Elefantíacas. ¡Hostia! Está a punto de morir ahí. Voy a curarme. Y voy a pensar un pequeño plan. A ver. Piensa. Piensa. No puede ser. Tiene que haber algo. No puede ser tan... A ver si lo disparo ahora. Y si me espero. Vamos a probar una cosita. ¿Me pongo aquí? No, 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 no. Ahora no, ahora no. A ver, a ver, a ver. Desde lejos. Mira, mira. ¿Lo veis? Bien, bien, bien. No desestabiliza. No desestabiliza. No, no, no. Joder. Pero no puedo estar ahí... No me puede estar quitando vida al lado dos por tres. No, no. No, 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 no. A ver, otro plano, otro plano. Hostia, si me puedo meter aquí. Coño. Qué buena idea. Entonces, se me acaba de cubrir una pedrazo, baby. A ver, no habrá nadie, ¿no? Sí, sí que hay gente. A ver. Están los hijos de puta estos aquí. Tú. Bueno, no me voy a gastar rifle, que si no luego... Bien, bien. Bueno, pero hay dos o tres, nada más. A ver. Bueno, aquí hay... Aquí hay balas de rifle. Hostia, qué munición. Vale, esto te ha pensado ya para que te cargues al Krauser. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me acaba de ocurrir una ideaza. Pero una ideaza. Cogemos. Aquí. Rifle, obviamente. Y desde lejos... Ahí. A las piernas. Y luego al cuerpo. ¿Qué pasa? Salimos y repetimos el proceso. Eh. Es buena idea, eh. Lo que pasa es que hay que tener un poco de puntería. Es salir. Volvemos. Entramos. Cargamos, claro. Y entramos. Y espero que esté lejos. Míralo. Está a tomar por el culo. A las... Uy. Bueno. Si sois tan lentos como yo, no vais a hacer una mierda. Tenéis que ser rápidos. Y a las piernas. Eh. A las piernas. No, no. No las metís por dentro de las piernas. Aquí. Y bueno. Eh. Si podéis... Eh. Ahorrar alguna granada. Que yo no ahorro ninguna. Mejor. Así lo entretenéis. ¿Veis? Ahí. Igual no. No. Eh. Mierda, no. Mierda. No. A lo mejor no tenéis que acercar tanto a la mira. No acercáis tanto. Y os va a dar un buen resultado. Volvemos. Ahí. Y así todo el rato. Hasta que muera. Es una buena estrategia. Pero vi que eso es trampa. Que trampa ni que hostia. ¿Tú lo ves esto que use trucos? Me cago en la puta. Si es más difícil así que del normal. Digo. Diría yo. Joder. Pues se va a hacer pesado esto, eh. Venga. Ahí con un par. Venga, 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 venga. Hay que darle, hay que darle. No hay que dejarle tregua. Lo mejor es darle tres tiros. Tres tiros. A ver. Joder, tío. A ver, a ver. Concentración. 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 Venga. Tranquilidad. Lo mejor es. Dispara la pierna. Y luego dos. En el torso. Ahí. Aquí. Nos preparamos. Y. Ahí. Uno. Y. Eh. ¿Está? Coño. No le hacía falta tanto disparo. Última plana. Bueno, pues. Ya hemos terminado. Así. Última menada. Creo. No habrá más, ¿no? Así que creo que me va a despedir ya por hoy. Creo que este vídeo lo haré en dos partes. O sea. Lo dividiré en dos partes. Y si es cierto que termina ya. Pues me voy a tener que despedir. A ver. Por aquí que tenemos. Voy a curarme. Porque me gusta terminar con esto curado. Y, bueno. Nos vemos hasta la próxima. Votad like favoritos y. Nos vemos. Nos vemos. y una vez que lo ha ocurrido, tendremos un cambio significativo en nuestro mundo.